Vale mucho, pero es un triunfo que no lo voy a tomar personal. ¿Qué pensaron ustedes cuando les tocó regresar aquí a Santiago a ganar este juego? Que no era en el momento de los hombres, sino en el momento de Dios. Y Dios tenía preparado esto. Los mejores triunfos y las mejores batallas no son en tu casa, son en casa del enemigo. Y nosotros vinimos aquí con un propósito de Dios. Y Él es fiel. Y la sangre de Cristo puede más que todo. ¿Qué significan como gerente general tiene este campeonato tan luchado para el ICEI? Bueno, es especial porque fue el equipo de mi niñez con el cual crecí. Duré varios años. Y hoy tengo la oportunidad de poder ser gerente general de un equipo que es glorioso. Pero por la gracia de Dios. ¿Cómo evalúa esta serie final, Junior? Sabíamos que iba a ser buena. Creo que ha sido un campeonato en todo el sentido general. Muy bueno. Y sabíamos que esta serie no iba a ser fácil. Y que íbamos a llegar hasta el final. Porque lo presentía. ¿Crédito a quién como gerente general? A todos los jugadores, al staff, al staff que se ha fajado el año entero. Que habíamos recibido fuertes críticas. Pero esos muchachos siempre se mantuvieron positivos. Siempre se mantuvieron haciendo su trabajo. Y hoy podemos celebrar. ¿Regresa Aldo como dirigente el año que viene? No sabemos nada. No sabemos nada. Hicimos un compromiso con el equipo de la Romana. Y lo vamos a honrar. Ya después, más hacia adelante. ¿Cuál es el compromiso con los toros del este? Que era hasta donde nosotros llegáramos, que era México. ¿Eso significa que los toros tienen garantizado a Aldo Vicente como subvigente para iniciar el año que viene? No te sé decir si está garantizado. Pero el compromiso con ellos era que lo íbamos a usar hasta México. Muchas gracias, Junior. Junior, ¿esta corona a quién se la dedica en especial? Primero, la dedicamos al Todopoderoso. Quien es que nos ha dado esta victoria. La dedico a la memoria de mi padre. Un liceísta por más de 40 años. Y se lo dedico a él. ¿Cómo tú ranqueas esta victoria dentro del total de los logros que han tenido tanto como jugador, así como gerente? Muy especial, porque este fue el equipo donde yo crecí. Donde yo nací, crecí. Y regresar aquí, no pude tener la oportunidad de ponerme el uniforme como jugador. Pero gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de ser gerente general para este equipo. Junior, esta corona inmediatamente se podría embarajar nombres para Series del Caribe. ¿Ustedes están pensando tú por lo menos como gerente, aunque es temprano, para Series del Caribe? Fíjate, no. Mi mente ahora mismo no estoy pensando de verdad en ningún jugador. Yo creo que van a haber muchos jugadores que estarían disponibles ya no para representar a Liceo, sino a lo que va a ser el equipo de la República Dominicana. Esperemos que estos muchachos estén positivos y que quieran representar a su país. Bueno, gracias Junior y felicidades. Gracias a ustedes.